Música Becho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Música Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Música Becho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín lo rama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Música Mariposa marrón de madera Un niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Música Vida y muerte, violín, padre y madre Canta el violín y Becho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta Música 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 Becho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Música 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 Becho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín lo rama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Ni vio violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Música 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 Vida y muerte es violín Padre y madre Canta el violín y Becho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar Eso cuesta Dios es la felicidad Música Música Canta el vigilante Música 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 Gracias por ver el video.